Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina, Código OE, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo. Bueno, Pampita, la belleza siempre es algo que la mujer lo necesita. En este caso, bueno, tenemos labios como con colágeno. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo andás vos? Bien, están presentando su producto estrella, que es Blow. Después de dos años que están en el mercado, es como un colágeno muy fácil de preparar, con agua fría, te haces un cubito riquísimo de frutos rojos y eso permite que te cambie la textura de tu piel, no solo de la cara, sino de todo el cuerpo. ¡Qué lindo! Y más adelante, una muestra la tenés que probar, vas a ver los resultados en solo tres meses. Fíjate que tenés un físico deprivilegiado, ¿qué es lo que haces para mantenerte? Uy, bueno, ya la maternidad me consume bastantes calorías. Estuve cuatro ya, así que... Pero bueno, la vida sana, comer sano, yo no fumo, no tomo alcohol. Sí, comer la verdad que como de todo, no tengo ninguna cosa prohibida, pero siempre me gustó el deporte, bailar, natación. Hay muchísimas cosas para hacer, rock cycle, yoga, bikram, hay de todo. ¿Y cuál estás haciendo ahora últimamente, aparte, digamos, la que le estamos? Depende del día, dos o tres veces por semana me junto con amigas a bailar, una vez por semana hago natación y si puedo algún día voy a rock cycle, que me encanta. ¿Qué es eso? Es bicicleta, pero con música y, bueno, tienen una filosofía de levantarte el ánimo y aparte quemás muchísimas calorías porque es una hora muy, muy intensa, con mucho calor. Me encanta. Bueno, el bailando, hablando del bailando, ese trabajo que te tiene a maltraer. No, no, el bailando me encanta, me encanta. Son episodios esporádicos, sí, pero en general. Yo voy cuatro noches por semana, son dos horas y media que disfruto mucho de ver bailar, de ver coreografías lindísimas, de ver a un montón de participantes y cómo van creciendo y cómo van cambiando sus vidas porque son recuerdos inolvidables. Papita, yo la miro, llega, muestra el vestido, muestra su bluquete, tutuea. Y más, más, o sea, tampoco no es mucho, pero todos están con eso. Sí, yo no soy participante. No, no, no. No, nada, es todo lógico. Sí, y no tengo ninguna relación con ningún participante, ni de amor, ni de odio. Para mí son todos iguales. Trato de ser lo más justa posible cuando los evalúo. Ritmo a ritmo los evalúo de cero. Entonces, es como que, bueno, cada ritmo nos tienen que conquistar a todos otra vez. Y no sé quién va a ganar. Es como que para mí es ir a trabajar y me lo tomo así. No estoy enganchada con algo emocional con ninguno de los participantes. La otra vez, un entredicho con Marcelo Tinelli, ¿no? Pero no está mal tampoco. Yo soy muy espontánea. Y lo bueno es que el programa te lo permite. Es como que... Como un reality. Que ahí todos podemos reaccionar como nos parezca y te sentís cómodo para eso también. De lo que pasó y de lo que se habló, digamos, del baile o de la palabra de Jimmy con Icon. Como lo dije en su momento, me parece que mi lugar era de jurado y era evaluar y no tenía ningún trasfondo de pelea ni nada personal. Era una apreciación mía del momento, de lo que vi. Y no sé por qué se lo tomaron así. Para mí fue toda una sorpresa, pero... Bueno, se habló mucho del 5 tuyo, pero bueno, el 7 vino de Ángel y el amigo, digamos, de Nicole, que sería Polino. No le puso un 10, le puso un 6. Sí, pero yo en ese ritmo evalué más o menos parecido a Peter, al Polaco, a Charlotte. Pongo mucho 5 y 6. Es como un puntaje intermedio. Hacer un programa o tener tu marca de ropa o así de belleza. Es que hay que tener mucho tiempo para hacer las cosas bien y que tengan tu esencia. Este año con Showman, con 4 noches a la semana. Y bueno, tengo un hijo de 2 años, uno de 4, uno de 8. De verdad que no paro todo el día. De 2, aprendí a caminar hace unos meses. Es como... Me requiere muchísimo tiempo la vida familiar. ¿Cómo ves a la gente lo que está pasando? ¿Cómo es eso de inventarte, de opinar, digamos, en cuanto a política o...? No, de política no veo, pero me parece que somos un pueblo súper luchador que hemos pasado por momentos muy difíciles y siempre salimos adelante. Así que evidentemente tenemos una esencia de buscar y no perder la esperanza nunca. ¿Y lo que está pasando, digamos, con el presidente y con los opositores? ¿Sentís que hay una grieta? ¿Sentís que no, no, no? Y yo quiero confiar en que todos se van a unir para sacar adelante este país. Más allá de las diferencias políticas. Gracias. Más allá de las diferencias políticas.